¡Wola! Para este reto te pondremos dos opciones de dos personajes y tú tendrás que adivinar quién de ellos es el menor. ¿Estás listo para comentar y comenzar? ¡Suerte Cranks! ¿Qué personaje es menor? ¿Sonic o Tails? Según Google, Tails tan solo tiene 8 años, mientras que Sonic tiene entre 15 y 18. ¿Qué personaje es menor? ¿Sonic o Knottkos? Sorprendentemente Knottkos es menor que Sonic, pues tiene 16 años, por lo tanto es solo un poco menor que Sonic. ¿Qué personaje es menor? ¿Bob Esponja o Patricio? Nunca se ha dicho realmente cuál es la edad actual de estos personajes, pero teniendo en cuenta que la primera vez que fueron transmitidos fue en el año 1986, eso implicaría que ambos tienen 36 años. No obstante, una vez el creador de la caricatura bromeó diciendo que Bob tiene 80 años, lo que lo haría mayor que Patricio Estrella. ¿Qué personaje es menor? ¿Luca o Camilo? ¿Luca tiene 12 años, mientras que Camilo tiene 15. ¿Qué personaje es menor? ¿Bruno o Dolores? Dolores es menor con 21, ya que Bruno tiene 50 años. ¿Qué personaje es menor? ¿Luca o Alberto? ¿Otra vez Luka ganó como el menor, pues Alberto tiene 14 años. ¿Qué personaje es menor? ¿Mike o Trollino? El más pequeño en este caso es Trollino, ya que tiene 23 y Mike tiene 29. ¿Qué personaje es menor? ¿Cuphead o Mugman? ¿Mugman es el hermano menor y tiene 15 años? ¿Qué personaje es menor? ¿Mario o Luigi? Luigi es el hermano menor y tiene 24 años. ¿Qué personaje es menor? ¿Papá Pig o Mamá Pig? Mamá Pig tiene 33 años y es menor que Papá Pig, pues él tiene aproximadamente 40 años. De verdad espero que el video les haya gustado. Mi nombre es Gega y espero verlos pronto en un siguiente video. Recuerda que puedes entrar en la pestaña de comunidad para votar en los siguientes videos. Y de igual manera, comentar qué cosa te gustaría ver en una siguiente parte. Un saludazo y un fuerte abrazo. ¡Chau!